Música Queridos hermanos, hace 6 días pasamos en el canal Este acontecimiento donde en la ciudad de Shoshang, China, el cielo se volvió completamente rojo Definitivamente algo está pasando en China o algo está por suceder Las autoridades chinas dijeron que era por la refracción de la luz roja de los barcos pesqueros Que hicieron que el cielo se volviera completamente rojo Pero díganme si esta explicación tiene coherencia Y que si la refracción puede hacer que todo el cielo se vuelva completamente rojo Creo que no queridos hermanos Lo cierto es que estas son señales del cielo que algo está por venir Y el día de hoy veremos que no solamente el cielo se volvió rojo Sino también el río Guangxi Baizeleli apareció color rojo de sangre Durante la noche del 10 de mayo Nadie se explica por qué Pero el gobierno chino ha salido a decir que esto es producto de la contaminación Este río se encuentra en la ciudad de Shoshang, China En un último mensaje de Nuestra Señora entreviñano romano Nos ha pedido orar por China Y ahora entendemos por qué Porque definitivamente algo está pasando Hay ciertos signos, señales que nos indican que algo está por venir Gracias por ver el video